El canal Intimidad con los Rebeldes, el día de hoy estamos por acá en un momento íntimo Estamos ahorita muy contentos de recibirlos, nosotros nos reunimos acá desde tempranito ya con la emoción de que ustedes iban a venir y pues estamos muy contentos como grupo FL de recibirnos por acá la tercera vez ya va a ir Sí, sí va a ir, tercera vez, pero hoy estamos acá con un fin de compartir entre músicos y la verdad que es muy bonito llevarse de lo mejor porque acá no tiene que haber rivalidades de nada, estamos por acá entre puros cheros compartiendo una mañana recreativa para todos ustedes, para nuestros televidentes por allá en Augusta, en México, en Guatemala, en Salvador, 100% salvadoreños, grupo FL, Imperio Rebelde ¡Todos los que nos van a ver de Miramar, un saludo! ¡Miramar! ¡Miramar! ¡Cuilap para arriba también! ¡Puro cuilapita arriba! ¡Miramar! Pule, me estaba diciendo la amiga Bela que le gusta hablar de Marquior Bueno, claro, aparte de ser buenos músicos, también son excelentes bailarines nuestros amigos de Imperio Rebelde ¡Ando un muñeco cuando me van a bailar, pero! Ya cuando empiece a calentar... Ahorita le vamos a bailar ahí en el secundario ¡Hola! ¡Dos! ¡Estamos! ¡Hola! ¡Estamos muy contentos, muy contentos de compartir con ustedes! ¡Con Imperio Rebelde, por supuesto! ¡Ahorititita van a sacar los pasos prohibidos! ¡¿Ahorita, arreglo, arreglo! ¡¡¡O ¡SALARLE! ¡Ahora, arreglo! ¡SALARLE! Ahora se hace la coreografía de la viena ¿Se la ves la mujer? ¿Aquién la ves la mujer? Ahorita no puedo brincar porque hace algo Me inyectaron a Yeri ahora Lo acaban de apoyar Este era mi paciente Me cuidaron con él ¡Perdiene! ¡Perdiene! ¡Ey! 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 ¡Saltado! 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 Esta es la veja que dio, perdió, perdió, perdió Penofia de San Mundo, loco, 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 loco ¡Rico! ¡Saltado! 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 ¡Salt Esta es la vega No me ha de salud Loco, 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 loco ¡Los go! ¡Saltando! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Saltando! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenísimo! Seguimos debutando de Fue en Alientes por acá con Grupo FL con nuestros amigos invitados de Inmedio Reveal ¡Sí, de Bello! ¡Vámonos por acá compartiendo! Todos muy contentos, muy felices El mero Javierón tenemos por acá ¡Viene! Vamos a ver allá a las bailaritas del Grupo FL ¡Claro! Que vayan ahí con los muchachos, vamos a ver ¿Cómo vieron? En pareja, vamos a ver Viene una rica cumbia de parte del Grupo FL ¡Viene! Algo por lo que muchos han pasado, Javier ¿Qué está viendo? Pues mínimo ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Nomás por un traguito, nomás para grillito Un traguito revuelto ¡Correcto! ¡No, no, no! Música 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 Ha sido un gran gusto estar con el Grupo FL esta mañana, disfrutando con ellos. El primero de 10. Ahí estamos, el Grupo FL. Intimidad con los rebeldes. Ahí estamos, ahí estamos.